Buenos días, Teresa. ¿De qué le hemos operado en la clínica? Pues para mí una intervención que me hizo a partir de tener la uña morada en todo y con muchos dolores. Entonces me decían que eso tenía que cambiar la uña, que tenía que... Pero nada de solución de ninguna manera. Entonces ya me hizo venir a usted y me hizo una intervención que ya no me acuerdo, que se dijo, ay, perdone. Se le clavaba la uña, ¿no? Y tenía un hueso que me había crecido y por eso tenía la uña y miraba para arriba. Entonces, pues... ¿Cómo fue la cirugía? ¿Fue molesta? ¿Le dolió en algún momento? No me dolió nada, completamente. Y luego después, yo, lo que sé, con sumo cuidado, porque vamos, tienes un sumo cuidado con que te levantes, pues... Pero vamos, que luego de dolor, de molestarme, de nada completamente, cuando me levanto de la cura, yo me da un poco de repeluz, pero vamos, que era el repeluz, era el miedo que tenía yo, pero no porque me dolió nada. ¿Cuál es su impresión de la cirugía? ¿Cómo está ahora? Pues ahora mismo, impresión, pues muy buena. Estoy contenta. O sea, que otra cosa es lo que... y que se anime las personas que tengan problemas, que esto no es nada. Vamos a ver las fotos que tiene. Esto es antes. Y esto es después, a los seis meses.